Hay muchos prejuicios sobre la gente como yo. Creen que usamos nuestra capacidad de seducción para aprovecharnos, para mentir. Si supieran quién soy y de dónde vengo, seguro que no me juzgarían. Y el de un gigoló trata un poco de superación, de un mundo que no está muy visto, que es el mundo de cómo funciona un poco la mente y la metodología de los gigolós. Espero que juzgue la experiencia que va a vivir conmigo, no lo que le digan. Manuel es el mejor gigoló de la galería de Minou, es el más solicitado. Soy Emanuel. Cuando Emanuel llega a la vida de Julia, es como la primera vez que ella se da la oportunidad de conocer a alguien y de abrirse como realmente es. Julia y Emanuel se encuentran, lo que desata es principalmente su madre Ana, que ve que Julia está como hundida en un pozo sin fondo. Estoy buscando algo que me ayude con mi hija. Julia es una chica de pocas palabras. No se siente cómoda relacionándose con otras personas. A los ocho años hubo un accidente de coche en el que fallece su padre. Fue un suceso súper trágico que, aparte de dividir a su familia, la dejó marcada para toda su vida. Y por eso te lo estoy pidiendo a ti. A mí. Ana le pide como favor que le dé un poco de aire, que vea que se puede vivir, que se puede disfrutar. Y al final a Emanuel se le va de las manos y termina enamorándose. El mundo de Minú se trastoca. Porque efectivamente Emanuel es como si fuera un alter ego. Contigo no me equivoqué. Eres mi mejor trabajo. Entonces ver que Emanuel falle enamorándose y todo lo que tiene como consecuencia este enamoramiento es devastador para Minú. Minú en la vida de Emanuel ha sido como una segunda madre. Ha sido quien le ha enseñado todo lo que sabe a nivel laboral. Gracias a Minú, pues encontró ese futuro. Y resultó también que a Emanuel se le ha dado muy bien. Pero no te preocupes. No tenemos que rellenar este silencio con más ruido. Y al sentir que Emanuel no es de la misma manera con ella, claro que la hace sentir como con mucho miedo. Y también lo mismo pasa con toda su familia, que al no estar acostumbrada a verla tan cambiada y tan distinta, comienza a tener problemas con ella. Dime qué puedo hacer para que nos comuniquemos. ¿Te puedes ir? Ana me parece que es una mujer más que inestable, es una mujer muy atormentada por su pasado. Busca tener una mejor relación con su hija. Sin embargo, su dolor lo ha canalizado hacia lugares muy oscuros. Julia jamás se puede enterar de esto. Es una historia que va a revelar un tabú, porque todo esto existe y no se ve y no se cuenta. Oye, ¿querés tomar algo más? Sí, en mi casa. La verdad es que la prostitución masculina, y en este caso, esta prostitución que es a tan alto nivel, puede llegar a ser a veces más perversa. Siéntate aquí. Va a ser algo muy diferente a lo que ha visto el espectador con respecto a lo que es el mundo de los yívolos. Y por supuesto, luego hay amor, hay acción, hay muchos dilemas por resolver, y sobre todo hay mucho misterio también, así que creo que es un cóctel muy bueno. Todos nos hemos vendido por algo.